¡Ay! ¡Waay! Hoy nos vamos a vestir de cholita A pedido de muchos de ustedes Pues nos vamos a vestir de pollera Una vestimenta de la mujer boliviana Nos compramos toda esta ropita a medio uso Y pues nos salió baratito Vamos a comenzar colocándonos nuestra combinación Es sexy Nos sacamos nuestra ropita primero ¡Ah! ¡Ay no me vean! ¡No me vean! ¡Ahora sí! ¡Sapsi! 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 Así que te aprendo La faja Esto sí es muy importante Para que nuestra cintura se vea más bonito Ahora sí, vamos con los centros Mientras más...